Chicos, hora de SkyWars Y empezamos con una partida normal, sin mando, sin jugar tan en serio, tranquilita Y vamos agarrando las cosas del cofre Pero esta partida va a ser épica, esta partida vamos a ganar Porque nosotros venimos a ganar en SkyWars Y si nos morimos va a ser por un tipo pro, o porque me mataron por la espalda No va a ser ninguna muerte estúpida porque yo soy bien inteligente para morirme en algo como eso Y bueno, aprovechemos que tenemos la espalda y el tipo está distribuido para llegar a su otra Y encima dice que he sido salva... Bien, ya me puse el mando Ahora vamos en serio y vamos a bailar bien sabroso los tipos papus Y voy a poner una canción bien de Macho Alpha Canción de batalla Nada, es broma No voy a poner esa canción, obviamente Ahora sí, vamos a poner una canción digna de escucharse Papus Vamos a poner una canción normal Bueno, mientras escuchan la canción yo voy agarrando las cosas del cofre Por aquí, por allá Acabo de agarrar un hacha El hacha no, porque ya tengo una espada de piedra con las que violar a los papus Gastemos un poco más de madera Como voy al inventario y se sale Genial Ahí Teníamos un tipo ahí construyendo el puente por la izquierda Y... Oh, un tipo Ya se viene lo épico papus Se viene lo épico señores Cúquela Listo, vamos Una kill papus Bueno, nos afanamos su armadura y nos la quedamos Y ahora a buscar el último tipo que queda Chicos, encontré el... Master Steam Parece que está distraído agarrando las cosas del cofre Voy a aprovechar a violarlo y meterle la espada por el culo No sabe lo que le espera Me trame como una manzana con cara retrasado Saltamos Vamos Me vio a luchar Luchar Y se me voy al mapa Chicos, después del fail del tipo anterior Y el bug del mapa Pues nos vamos a esta partida Más pro Porque en esta será más épica aún Que la anterior Y este mapa es nuevo Porque nunca lo había visto Tampoco porque no juego mucho Lifeboat Pero bueno Tenemos un mapa para atacar Estamos bien equipados Chicos Ahí está mi compañero Le viene un enemigo hacia atrás Compañero Cuidado Qué bien Se murió Bueno Pues ahora el tipo viene Hacia nosotros Va a saltar, ¿no? Pero no sabe lo que se espera Que le vamos a violar con una espada de caca Me salta Adiós Uy, casi me caigo Bueno Sigamos Con la partida Y con la cancioncita cutre de piano Que puse en el fondo Vamos allá al centro A buscar los jugadores restantes Hostia Sabón pesado con el arco Uy, chicos Se viene la batalla Definitiva Vamos como un poco apasionado A la vida Desde que nos quitó Ese flechazo Vamos a construir Cuando no nos vea O sea, justo ahora Curru, curru, curru Rápido Nos vio, nos vio No, no Ahí va Ahí va Vamos No, no No Uy, ahí está Uf, que se me da un flechazo Me cago en la memoria Olé ¿Qué pasa? ¿No tienes buena puntería? Mira, allá hay un tipo Puedes ir a por él Y no quedarte mirándome a mí Pues yo voy a tirar A chacaca Que no la quiero Me acomodo La piedra Al lado de la espada Para equipármela más rápido Y... Continuamos rápido 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 Como le me pegó No tengo idea Pero no me pegó Ok, a ver No sé Queremos que esté distraído A ver No, no, no 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 Ay, me cago en todo Me pegó Ahora, ahora Se le van a acabar las flechas Se le van a acabar las flechas Bien, bien, bien Aprovechemos Compañero Compañero Nuestra salvación Compañero ¿Qué? Compañero Me abandonó Viene, viene, viene Ahí va Batalla épica Épica Tío, que es un dos diez Ojo Tan solo un milagro Puede salvarme Qué suerte he tenido GG, bro GG Bueno No sé dónde queda el tipo Me hice 107 bloques lejos No sé A ver Corro un poco más Para este lado A ver Ah, bajó Significa que está por acá Está por acá entonces Voy a ir a buscarlo Y lo voy a violar Con la espada de piedra Encontré en un cofre Ahí está Ahí está Ahí lo veo Lo veo Está construyendo un puente Vamos a por él Ya me vio Me vio Toma, bolazo A ver No lo doy ninguno ¿Qué viene? Montería Maestra Todos deberían aprender de mí, chicos Todos El tipo me puede tirar El puente Voy a ir por arriba Si no me tira Y acabo de quitar Todo un puente No, habrá sido Lagazo Lagazo Pegamos con el tripor El tipo se metió dentro Qué bien, eh Va a campear Él quiere que me meta Ojo Que pueda haber una trampa Entonces No, no Traer el espacio lleno A ver Puede haber una trampa Acaba de quitar escaleras, eh Ojo A ver No, no No, no hay ninguna trampa Pues entonces A matarlo La pelea final, chicos Pues sí, es todo Me cago en la puta No lo maté Es genial Puta el mapa nuevo Adiós Adiós